Nos vamos quedando atrás de los acontecimientos. Nosotros debiéramos ser extraordinariamente crudos en el análisis respecto de Venezuela. Y se nos aconchan los meados, pues. Y no decimos las cosas como debiéramos decirles. En Venezuela se... ...tragreen los derechos humanos, no hay una... bueno, etcétera, etcétera. Por supuesto no estamos por la intervención... O sea, hay un espacio para el socialismo democrático que yo creo que tenemos que ser capaces de cautivar. Ahora, no es fácil. Las oposiciones hoy día están... Ah, el viejo proletariado ya tampoco existe. Hoy día todo el mundo se siente clase media. Sí, y los Pedro Sánchez tampoco está aquí. Exactamente, y yo espero que no sea esa la solución. Pero yo creo que el socialismo democrático tiene un rol y tiene que asumir esa responsabilidad.